¿Qué es la unidad? Que sean ellos mismos los que tomen las decisiones sobre nuestra dirigencia y eso es en lo que nosotros nos vamos a concentrar. Estoy segura que esta misma semana vamos a poder tener, ojalá, avances al respecto, porque estamos actuando con toda responsabilidad. Claro, la bronca con Miguel Barbosa fue por haber propiciado una recomendación al PRD, apoyar la candidatura presidencial de Andrés Manuel López Obrador. Esto a ti te ha de haber caído en las muelas y al partido también. Sin embargo, ¿tú no descartas que el partido PRD pueda apoyar eventualmente la candidatura presidencial de López Obrador? Mira, el tema tiene que ser discutido por nuestro partido. Hay instancias, hay consejos nacionales, congresos que son los que están facultados para esto y ahí es donde vamos a tomar esa definición. Lo que se resolvió la remoción de nuestro ex coordinador, el senador Barbosa, no tuvo que ver con externar su preferencia política, ni mucho menos. Tuvo que ver con que esto se hace desde una coordinación que tiene otras tareas, otras encomiendas. Y esa es la valoración que se hace. Nos parece que hay que darle vuelta a la página, hay que llamar a la unidad de los senadores y hay que buscar rescatar nuestra fracción para el partido y sobre todo para la gente. Eso es lo más importante. Hoy debemos de dar ya el paso y meternos a discutir los temas verdaderamente importantes que son los que le interesan a la gente. Los temas de seguridad nacional, los temas que tienen que ver con educación, con empleo, que son los debates que verdaderamente tenemos que estar dando en este momento. Alejandro Barrales, pero si la mayoría de la militancia del PRD lo decide, ¿el PRD apoyaría la candidatura presidencial de López Obrador buscando la unidad de la izquierda? Bueno, no tenemos duda que debe ser nuestra militancia, debe ser nuestro consejo, nuestro congreso y es ahí donde se tiene que tomar la decisión. La decisión que sea, nosotros estamos obligados a acompañar esa decisión, pero este no es todavía el momento, Pepe. En este momento tenemos que resolver, como lo hemos venido haciendo, impulsar un proyecto. Tenemos que trabajar para impulsar primero un proyecto y posterior al proyecto podríamos entrar ya en la definición de quién puede ser el candidato que mejor represente ese proyecto.